Residentes en el sector Getsemaní de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven a la falta del servicio de agua potable. Esto a pesar de los constantes reclamos al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa. Aquí el agua antes no se iba. Aquí había agua 24 horas al día. Ahora ya tenemos más de una semana sin agua. Comenzaron poco a poco, después que instalaron el centro de la ciudad, a nosotros nos ha dejado olvidado lo que es la luz y el agua. Nuestro sector no es el problema, pero cuando nos revolvemos se va a soltar el gemelo. Aquí todas las penas, por lo menos estando el tanque tan cerca y que en este sector no llegue el agua, tú sabes. Eso es China que llega. Si llega por ejemplo el sábado, ya el domingo, lunes, martes, no vuelve jamás. Mira ahora mismo todas las llaves, yo voy a ver esas llaves y no hay nada de agua. Para las cisternas aquí están 8 o 10 en el agua. O sea, a ver qué pasa, que se pongan las pilas, tú sabes, las autoridades aquí de Napa. En los últimos días diversos sectores han denunciado la falta de este preciado líquido de vital importancia. A esto se suma el agua contaminada que llega a cientos de viviendas. No, el mismo problema es que llega y si llega un poquitito, ve, yo vivo ahí en la segunda y ya no sube. Porque es muy poquito lo que llega. Pero llega, pero un poco, a veces. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.